Muy buenas a todos y sean bienvenidos a su canal anime donde hablaremos de noticias anime, películas y figuras que serán lanzadas próximamente al mercado. Y no sé no más, comenzamos. En el sitio oficial para la adaptación al anime del manga para adultos escrito e ilustrado por Kazuki Funatsu, Dogueza de Tanon de Mita, se publicó un nuevo video promocional del proyecto, el cual se estrenará el 14 de octubre. El manga se inició a publicar en la revista Comic Walker de la editorial Kadokawa en marzo de 2018. En el caso de las mujeres a las que no les cuesta decir mucho no, ¿aceptarán cualquier proposición aunque sea indecente si se les pide en Dogueza? Sugaru Dogue es un hombre que suele pedir en posición de Dogueza a las chicas que le muestren sus bragas, y hasta la fecha nunca ha fallado. ¿Cuántas chicas más se expondrán ante él por verlo tan desesperado? La plataforma Crunchyroll confirma a través de sus medios que añadirá el anime original Hanyu no Yashahime, la secuela del anime Inu Yasha, a su catálogo de estrenos esta temporada de otoño en Latinoamérica. Esta serie se estrenará el 3 de octubre y tendrá 24 episodios. Por otra parte, Inu Yasha es un manga escrito e ilustrado por Ron Takahashi que publicó en la revista Weekly Shonen Sundae y de la editorial Shogaku-kan entre noviembre de 1996 y junio de 2008. En la edición número 43 de este año, la revista Weekly Shonen Champion de la editorial Akita Shoten se confirmó oficialmente que el manga escrito e ilustrado por Paru Itagaki, V-Stars, finalizará en tres capítulos, es decir, en este mes si no hay retrasos. Este manga se inició a publicar en la revista Weekly Shonen Champion de la editorial Akita Shoten en septiembre de 2016 e inspiró un anime de dos episodios producida por los estudios Orange, estrenada en octubre de 2019, y una segunda temporada se estrenará en enero de 2021. En el sitio oficial para la adaptación al anime de las novelas ligeras escritas por Kei Sasane e ilustradas por Aone Konabi y Mito Boku no Saigo no Sanjo Aroi wa Sekai wa Hajimaru Seizen, se publicaron dos comerciales para el proyecto, cuyo estreno está programado para el 7 de octubre. Las novelas se iniciaron a publicar a través del sello editorial Fantasia Bunko de la editorial Fujimi Shobo en mayo de 2017. El Imperio, dotado de un nivel avanzado de conocimiento y la agencia de la Casa Imperial de Nebulis Temida, como el país de las brujas, mantienen una lucha que dura en el tiempo. En el campo de batalla un chico y una chica se conocen. El Spachin se convirtió en la fuerza definitiva en el campo de batalla a la edad más joven a lo largo de toda la historia del Imperio. Iska, la princesa bruja de hielo elogiada como la más fuerte de toda la agencia de la Casa Imperial. Alice y Lees, ambos quedan enamorados uno del otro. Nuestra última cruzada fue el inicio de un nuevo mundo. En la edición número 11 de este año de la revista Desert de la editorial Kodansha se anunció que el manga escrito e ilustrado por Asusamase, Marimashita Senpai, finalizará con su próximo capítulo el 24 de octubre. Este manga se inició a publicar en la revista Desert de la editorial Kodansha en junio de 2016. Serena llega a la escuela un día solo para descubrir que su asiento ha sido vandalizado, ya que alguien escribió la letra y una canción de amor sobre ella, y ese alguien resulta ser Mizukawa Senpai, un chico un año mayor que ella. Ella quiere conocerlo mejor, pero su comportamiento bastante frío es indicador de que no tiene ninguna oportunidad de lograrlo, aunque pareciera incómodo. Y antes de que se diera cuenta, ella ya le estaba pidiendo que empezaran a salir. Cada nuevo día con él es una nueva oportunidad para que su corazón se acelere. Un comunicado oficial informó que el manga spin-off de Kimetsu no Yaiba, ilustrado por Hinano Ryoji, titulado Kyojiro Rengoku Gaiden, se publicará en las ediciones 45 y 46 de la revista Weekly Shonen Jump de la editorial Suecia, programadas para los días 12 y 17 de octubre de este año. También en la edición 44, programada para el próximo 4 de octubre, se publicará el One Shot Rengoku Vol. 0, que será dado de forma física a todos los que asistan a ver la película de Kimetsu no Yaiba, Ken ReShahen. El manga original fue escrito e ilustrado por Koyohara Gotouji en la revista Weekly Shonen Jump de la editorial Suecia entre febrero de 2016 y mayo de 2020. Un anime se estrenó en abril de 2019, tuvo 26 episodios y fue producido por los estudios Ufotable, y la película Kimetsu no Yaiba, Muhen ReShahen se estrenará en cines japoneses el 16 de octubre. Una filtración confirmó que el manga escrito por Kaohi Shirai, escrito por Pozuka Demisu, Yakusoko no Neverland tendrá un capítulo especial de 16 páginas en la edición número 44 de la revista Weekly Shonen Jump de la editorial Suecia, el cual se hará lanzado el 4 de octubre. El manga se publicó en la revista Weekly Shonen Jump de la editorial Suecia entre agosto de 2016 y junio de 2020, esperando un anime estrenado en enero del año pasado. Una segunda temporada se estrenará en enero de 2021 y una película live action se estrenará el 18 de diciembre. En la cuenta oficial de Twitter para la cuarta temporada de la adaptación al anime del manga escrito e ilustrado por Haruichi Furudate Haikyuu que se titula Haikyuu to the Top, se publicó un nuevo video promocional para la segunda mitad de la serie, la cual se estrenará el día de mañana. La primera mitad se estrenó en enero de este año y tuvo 13 episodios. El manga se publicó en la revista Weekly Shonen Jump de la editorial Suecia entre febrero de 2012 y julio de 2020, esperando varias temporadas al anime estrenadas en abril de 2014, octubre de 2015 y octubre de 2016. La siguiente noticia es una de las mejores que he recibido. Pues bueno, al emitirse el capítulo final del anime del manga escrito e ilustrado por Reiji Miyahima, Kanojo Okarishima se anunció la producción de una segunda temporada, aunque no se saben más detalles. Esta noticia me emocionó tanto debido a antiguos acontecimientos, los cuales detallaré en un video exclusivamente de Kano Kari. ¿Por qué lo amerita? ¿Y por qué? Porque yo lo digo colega, lo amerita y punto. El caso, la primera temporada se estrenó el 10 de julio y el manga se publica en la revista Weekly Shonen Magazine de la editorial Kodansha desde julio de 2017. En Japón, los solitarios tienen una nueva opción, un servicio online para rentar padres, hijos e incluso novias. Cuando el amor platónico de Kazuya lo rechaza, chinga tu madre mami-chan, él decide que está lo suficientemente desesperado para probar el servicio y queda impactado cuando descubre lo hermosa que su novia alquiler. No obstante, ella quiere mantener su relación como un secreto. Y hay un problema, ella asiste a su misma universidad y sus abuelas son muy buenas amigas y ellos son vecinos. Para su sorpresa, Kazuya descubrirá que ella no es tan genial como aparenta. Y finalizamos con nuevas figuras. Iniciamos con el relanzamiento de una figura escala 1-8 basada en Miku Nakano de Gotobu no Hanayome para el mes de abril de 2021. Tiene una altura de 190 milímetros y un precio de 1100 yenes, 116 dólares. La siguiente figura es escala 1-7 basada en el personaje Kurizu Makise de la franquicia Steins Gate para el mes de enero de 2021. Tiene una altura de 225 milímetros y un precio de 16.390 yenes, 157 dólares. La siguiente figura es escala 1-7 basada en Hiroha Ishiki de Oregairu para septiembre de 2021. Tiene una altura de 240 milímetros y un precio de 14.980 yenes, 144 dólares. Y nuestra última figura es escala 1-7 basada en Sora Kazugano de la serie Yoshugano Sora para mayo de 2021. Tiene una altura de 180 milímetros y un precio de 14.080 yenes, 135 dólares. Y bueno, eso es todo por hoy. No olvides dejar su like y suscripción, es totalmente gratis. Quiero resaltar que a partir del día de hoy, la información acerca de las figuras como sus links para reservarlas los estaré dejando en la descripción por si hay algún interesado en comprarlas. Y bueno, muchísimas gracias por telapia aquí en el canal, así que arigatou gozaimasu y sayonara.